En Metepec te queremos seguro. Sistema Metepec de alerta vecinal. Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento. En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. El deporte es vía fundamental para el sano desarrollo de niños y jóvenes, que propicie el rescate de valores y cohesión social, razón por la que el ayuntamiento metepequense puso en marcha la Escuela Municipal de Fútbol Hernán Cristante. Iniciamos, de hecho se iniciaron ya hace algunas semanas, hoy con formalidad, en 10 puntos distintos del municipio. Aquí la hortaliza es uno de esos 10, pero la idea es llevar la Escuela de Deporte de Fútbol Hernán Cristante a diferentes regiones del municipio. Lo mismo estaremos en los pueblos agrícolas, en los pueblos lejanos, originarios, que en las colonias populosas. La alcaldesa Carolina Monroy del Mazo afirmó que este ejercicio, en coordinación con los padres, trata de promover el desarrollo de ciudadanos íntegros. Estamos construyendo, buscando, no necesariamente generar grandes, grandes deportistas, ni tampoco grandes artistas, pero sí extraordinarios ciudadanos que el día de mañana hagan mucho más grande este municipio. Ante el subdirector de Fomento del Deporte del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, Arturo Mendoza Guillén, el coordinador del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, Ira Tapea García, el director de la Escuela Municipal de Fútbol Hernán Cristante, refiero a las actividades que ejecutarán. Esta escuela vamos a crear un buen torneo, un torneo serio donde la competencia no sea la parte primordial el ganar, sino el participar. De aquí vamos a tener selecciones, selecciones que van a participar, sí, en juegos intermunicipales, interestatales, o sea, vamos a buscar los mejores nacionales para que sus chicos puedan competir. Un cuerpo profesional le respalda, entre estos nutriólogos, psicólogos, fisiatras, odontólogos que por el momento atienden a 123 niños y niñas. Ah, pues se me hace muy práctico, además de que nos enseñan algo nutritivo, algo saludable para nosotros, que nos fomenta tanto como personas, se me hace algo muy interesante. Faena impulsada por el ayuntamiento que despierte el gusto a padres de familia. Fabulosas, fabulosas para los niños sobre todo. Muchas gracias por su apoyo y espero que sigamos contando con ello. Bueno, pues agradecerle por ese tipo de apoyos que está brindando y todos los proyectos que tienen en pie. Las inscripciones siguen abiertas, los interesados pueden obtener mayor información en las instalaciones de la Unidad Deportiva Martín Alarcón y Sojo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en el Centro de Formación Hernán Cristante, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Cuando la comunidad se une, pasan cosas buenas. Sistema Metepec de alerta vecinal. Tu marcas y el sistema avisa a las autoridades y a tus contactos que tienes una emergencia en casa. La respuesta de la policía local es inmediata. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. ¡Apúntate! Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec.